Bueno, estamos hablando aquí tras cámaras, compartiendo unas anécdotas importantes y cómo aprender a comer, tomar decisiones más inteligentes con la comida en el día a día y cómo el ejercicio también colabora, pero gran parte de los resultados físicos es la comida, es la nutrición y hacerlo de manera balanceada. Y sabemos que a muchos nos gustan las pastas, pero ¿qué pastas me convienen? ¿A qué hora? ¿Para qué sirven? Para eso se encuentra con nosotros Sandra que nos va a dar los tips importantes. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, muchísimas gracias por la invitación a Bienvenida a la Mañana. La verdad es que es un placerazo poder compartir con ustedes información oportuna sobre la alimentación en general. Y bueno, específicamente tú me dijiste quiero que hablemos acerca de las pastas, porque las pastas son deliciosísimas y hay mucha gente que de repente le tiene hasta como que un poquito de miedo o no la consumen por el tema de engordar. O sea, pues lo ponen ya carbohidratos y eso, no, que no quiero saber de eso. Exactamente, entonces qué bueno que los vamos a platicar hoy rapidito para que la gente saque de su cabeza el hecho de que las pastas engordan. Ojo que no engordan las pastas, lo que engorda es uno, ¿verdad? Lo que engorda es uno, pero las pastas están iguales. Las pastas están igualitas. No, realmente qué es lo que te hace engordar, por qué te hace engordar y por qué deberíamos de estarla consumiendo, consumiendo, en qué momentos pues eso adecuado y oportuno. Perfecto, ¿por qué? Porque, bueno, empecemos, ¿por qué la gente le tiene un temor grande a las pastas? O tal vez escuchó decir que un nutricionista le dijo a alguien que no comiera pastas, pero no escuchó todo el contexto, puede ser. Así es. Recuerdas que hemos venido platicando acerca de que la alimentación debe ser balanceada, equilibrada, que sea integral y que también tiene que ver mucho con los diferentes tipos de actividades y de cuerpos que estamos tratando en caso de una persona en particular. Por ejemplo, a ti, yo te pondría a comer pastas y contrario a una persona que de repente quiera bajar de peso, no la voy a poner a consumir tanta pasta como en el caso tuyo que la utilizarías para entrenar. Exacto, antes de entrenar, puede ser a la hora de la muerte, a la mañana. Puede ser antes o después. Ahora bien, vamos a ver para qué la voy a utilizar. Exacto, ¿para qué me sirve a mí consumir pasta? Ok, digamos que las pastas hay de diferentes tipos, ¿verdad? Hay refinada y estas que te traje hoy es integral y de otro ingrediente que no es harina, sino que es quinoa. Entonces está hecha a base de quinoa. ¿Y la diferencia no se siente? Sí se siente hasta que le decía a la gente, se siente que es de quinoa, ¡ay! Y dije a la gente. No, y realmente tiene que ver con la preparación. Pero bueno, volvemos entonces al tema. Digamos, si tú vas a entrenar piernas, vas a hacer una rutina de entrenamiento de piernas súper fuerte, entonces yo te voy a poner a cargar, le decimos nosotros, carbohidratos un día antes para que tú al día siguiente tengas toda esa energía de esa glucosa y el glucógeno arriba para que tu entrenamiento sea mucho más potente, más fuerte y que tú te sientas bien. Lo mismo para alguien que corre, por ejemplo, si tú tienes un entrenamiento de fondo, tú cargas carbohidratos un día previo porque vas a necesitar toda esa gasolina que te van a dar las harinas para tu corrida. Para rendir. Para rendir, exactamente. Ahora, cuando nosotros decimos cargar es como un celular, o sea que le está poniendo energía. No es que usted va a levantar una bolsa de arroz, o sea no nos confundamos. Sí, que es cargar, exacto, muy bien. Me encanta la aclaración porque es un término que utilizamos en físico-culturismo. Exactamente así como lo dices, las pastas, en este caso las harinas o los carbohidratos son los que nos sirven de combustible, como decías tú, cargar, cargar la energía para que nosotros podamos tener esa energía que nos va a ayudar a llevar nuestros entrenamientos. Ahora, cuando diseñas una dieta, una guía alimenticia para uno de tus clientes que quiere perder peso, ¿a qué hora o qué cantidad le sugerir para que la gente se haga una idea? Ajá, ok. Mira, preferiblemente si la consumís en la tarde, o sea en tu hora de almuerzo. Consumilo, no hay ningún problema. Lo que hace engordar muchas veces es de repente los ingredientes con que la acompañamos. Ajá, ok. Digamos las que son como refritos de tomate, que le pones la salsa, le pones el queso encima, o le pones mayonesa. Más el bote refresco para el almuerzo. Todos esos ingredientes son los que suman a que tú tengas más calorías extras, pero si tú tienes, por ejemplo, estos que te los recomiendo, súper recomiendo, los puedes encontrar en Villanova, acá en San Pedro. En todos lados. Que son de quinoa. Ok. Estos, tu cuerpo los va a absorber rápido, porque son de rápida absorción. Perfecto. O sea que tu sangre va a tener toda esa energía en tu cuerpo y vas a poder hacer el entrenamiento más fácil. ¿Qué pasa cuando consumimos harinas o estas pastas que son de harinas normales y que no entrenás? Exacto. Digamos el plato típico de los espaguetes con, ¿qué más? Con carne molida, quesito. Y de paso le pones hasta plátano maduro. Frijolitos parados, tortillas, tajadas. Hay cantidad de carbohidratos. Entonces estás cargando demasiado tu cuerpo de mucha glucosa. Entonces lo que estás haciendo es que tu cuerpo va a venir y va a emplear toda la energía en transformar todo lo que acabas de ingerir para que eso lo transformemos. ¿Verdad? En que lo puedas utilizar como gasolina para andar en el día a día. Pero si tú no eres una persona que está entrenando y no la vas a utilizar para nada, lo que va a pasar es que tu cuerpo se va a poner todo perezoso y vas a sentir como... Tú del efecto contrario entonces. Sí, todo el efecto contrario. Entonces tú puedes identificar, oye, estoy comiendo demasiados carbohidratos, debo bajarle un poco a la cantidad y subirle de repente más a las fibras y a las proteínas que te van a hacer sentir satisfecho y súper saciado para que no llegues con hambre a la siguiente comida. Eso es muy importante. Ahora, si yo decido, ok, voy a almorzar pasta hoy, ¿cuánto debe ser por lo menos una cantidad promedio que la gente puede consumir? Mira, bien facilito con tu puño de la mano. O sea que yo agarro hasta, digamos que fuera para una sola persona, meto la manito, agarro un puño de coditos de estos o de rollitos y ya los pongo. ¿Los pone a preparar y todo? Esa sería la cantidad para una persona. Obviamente si tú haces para varios... ¿Varios puñitos? Varios puñitos. O trata de no pasarte de una taza, no más de una taza para una persona normal. Muy bien. Y ya para un deportista podemos agregarle un poquito más. Y ojo, que la puedes comer antes de entrenar y después de entrenar, porque ya utilizaste todo lo que consumiste previamente a tu ejercicio y tienes que volver a llenar tus depósitos para recuperar el músculo y seguir rindiendo. Muy bien. Y sabes tú, mira, otro de los datos bien importantes que tienen que tomar ustedes en cuenta ya en casita es que cuando tenemos dolores de cabeza o que nos sentimos bajos de energía, es a falta de los carbohidratos, porque son nuestra energía y nuestro combustible. Nuestro cerebro funciona con carbohidratos. Muy bien. Entonces si tú tienes una dieta muy baja en calorías de carbohidratos, te vas a sentir fatigado. O haces el cambio drástico, que antes consumía y te dicen, no, deja todo. Que ya no arroz, que ya no frijoles, que no, consumilos, pero poco a poco, paso a paso y tratando de no abusar. El punto máximo es el balance, el equilibrio. Eso es importante, fíjate, porque la mayoría se emociona, año nuevo, mes nuevo, cuerpo nuevo, hoy dejo todo, pero... Uy, te va a pegar un bajón de energía y vas a ir a morirte al gimnasio. Sí, no, no, no. Me da la payula, dice la gente. Exacto. O en el gimnasio, he visto mucha gente. Exactamente, entonces más bien lo que yo te digo como coach es, llévate una panita de comida al gimnasio y si sientes hambre, semillas, huevitos o una fruta incluso, te sientes mal durante la rutina, para un momento, toma un poquito de agua, respira y come algo de lo que llevas. Si no es que el gimnasio va a cerrar ya, pues y tiene que ser usted corrido. No, no, no. Que se sienta bien. Exactamente. Ahora, tú tienes que disfrutar tu entrenamiento. Exactamente, estoy de acuerdo con eso. Sandra, la gente tiene que tener claro que tampoco es ir a la deriva en este mar de nutrición, de comidas que hay, sino que tiene que tener una guía y para que la gente se pueda contactar con vos, cómo pueden hacer, dónde pueden escribir. Perfectamente, a través de las redes sociales, tú sabes que todo el mundo ya está ahí conectadísimo, me pueden seguir como sh.alvarado en Instagram, Facebook, en YouTube, también tengo un par de datos saludables. Muy bien. Y también como fitness en Wellness Honduras, si tú quieres una evaluación física o cómo puedes ir distribuyendo tu alimentación de acuerdo a los datos de tu evaluación física, exámenes médicos, etcétera, para que alcances los objetivos que tanto deseas y que veas que es mucho más fácil de lo que te han dicho en lo general y más fácil de lo que tú piensas. Buenísimo, Sandra. Te agradezco muchísimo todas las palabras, todos los consejos. Nosotros vamos a un...